¡Fuego! 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 Te fallé, Vane. Lo siento. Apuesto a que sí. ¡Fuego! 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 ¿Aprendiste trucos nuevos? ¡Fuego! 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 Por supuesto. ¡Líder Supremo! La resistencia ya cayó. La guerra terminó. Segundo Thale ynegine, habré aniquilado al último Jedi. Fascinante. Cada palabra que acabas de decir fue incorrecta. ¿Cómo dices eso? ¡Te golpeé! ¡Disparen de nuevo! Veo que no te detienes ni a un escondido. No importa. A ver, hasta ahora. ¿Cómo? ¿Qué pasa? La rebelión vuelve a nacer hoy. La guerra acaba de comenzar. Y yo no seré el último Jedi. Si me acabas con tu ira, siempre estaré contigo. Igual que tu padre. Ahora no. Vete. Solo... Vuelve después. Gracias. No. Hasta luego. Duele. Otra.